El país permanece en alerta tras el asedio a la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves 8 de febrero para presionar la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. Luis Horacio, a esto se suman las declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro y de miembros de su gabinete que intentan restar importancia a la gravedad de los sucesos ocurridos en el Palacio de Justicia en Bogotá. Ante las recientes declaraciones del Gobierno Nacional que sostienen que la Corte no fue ni asediada ni agredida, el Centro Democrático convocó a los partidos Alianza Verde y Liberal a tomar medidas contra las presiones del presidente. Por eso queremos invitar a todos estos partidos, al Partido Verde, al Partido Liberal, que abandonen la coalición de gobierno del presidente Petro. No puede ser que después de que todo lo que está pasando, de los pronunciamientos de sus líderes más importantes, estos partidos se presten para aprobar las nefastas reformas del gobierno y para seguir manteniendo las mayorías en el Congreso. Incluso los mismos congresistas de la coalición del gobierno rechazaron las presiones a la Corte e instaron a respetar sus tiempos y procedimientos. Sin embargo, insisten en que no puede ser nombrada Marta Mancera como fiscal encargada. Que la señora Marta Mancera decida retirarse y no aceptarla como fiscal y que se nombre cualquier otra persona de la Fiscalía. Y tres, pues que en lo pronto que se elija rápidamente la nueva fiscal porque vienen casos muy graves. En última instancia, todos concuerdan en la importancia de respetar la institucionalidad, permitiendo que las Cortes realicen esta elección en los plazos establecidos. Sin embargo, es imperativo contar con un fiscal general de la Nación, Idóneo, que garantice el avance de los casos pendientes de investigación, como los de Nicolás Petro y el escándalo de las marionetas.